Seguimos en este stand del Gobierno de Extremadura... ...en esta Fitur 2013, 33 edición de Feria... ...y nos acompaña en este caso doña Victoria Bazaga... ...que es presidenta de la Federación Extremeña de Turismo Rural... ...Victoria, buenos días. Buenos días a todos. Un año nuevo, grandes expectativas... ...¿Cómo ves? ¿Cuál es tu valoración de este stand del Gobierno de Extremadura? Bueno, acabamos de aterrizar en el stand... ...nosotros tenemos lo que acabas de decir tú... ...grandes expectativas, las hemos tenido siempre... ...y procuramos además ver la botella medio llena... ...me gusta el stand, es tranquilo, es sencillo, no pretende nada... ...y espero que lo que tengamos de verdad sea suerte de trabajar... ...y de conseguir de alguna manera enlaces, alianzas... ...que nos puedan permitir salir adelante en un momento tan difícil. Estamos hablando de un momento difícil... ...estamos hablando de reinventarse... ...¿Cómo se está reinventando el turismo rural en Extremadura? Pues fíjate, prácticamente estamos mutando, es una mutación auténtica... ...pues pasamos de cosas tan sencillas como idear un paquete que sea... ...una noche, dos días, que no existía en nuestra región... ...porque no lo necesitábamos... ...a sacar de nuestros armarios y fogones los platos más exquisitos... ...más tradicionales, más sencillos que había en nuestra cocina... ...para ofrecerlos a un turista nacional... ...que está escaso de dinero y necesita mucho mismo, las dos cosas... ...sabe que no puede hacer grandes gastos... ...pero quiere también disfrutar de una experiencia... ...y nos reinventamos sacando el valor que tiene esa cocina... ...de nuestras abuelas, de nuestras madres... ...y poniéndolo en la mesa de nuestros alojamientos... ...de nuestros restaurantes para ellos. Estamos hablando de reinventarnos y de sacar de los fogones... ...algo, un producto para aquellas personas... ...que no pueden hacerle frente a los precios que actualmente tenemos... ...siempre se ha hablado de que los precios en turismo rural en Extremadura... ...eran caros, se ha dicho eso... ...comparado con otras regiones como Asturias, por ejemplo... ...que dormías por 30 euros en magníficas casas. Bueno, es un modelo de gestión que planificaron otros... ...nosotros no lo planificamos... ...a nosotros se nos exige en una normativa una serie de infraestructuras... ...y el precio no es nada más que el valor de las cosas... ...y no hay cosa más necia que de necios confundir valor y precio... ...el valor de nuestros establecimientos es muy alto... ...tenemos estándares de calidad muy buenos... ...nos han exigido unos precios altos... ...ahora quizás la estrategia que Festool pretende hacer... ...para ser competitivo en precio... ...siendo esta la variable más demandada por parte del turista... ...la que más va a mirar es abaratarlos como... ...creando productos de calidad... ...pero de costes un poco más bajos... ...como puede ser nuestra gastronomía tradicional... ...de producto de temporada... ...que siempre va a ser un poquito más barato para nosotros... ...y creando una plataforma de comercialización... ...que evite la mediación... ...ahora mismo estamos sufriendo un fenómeno curioso... ...los tour operadores... ...vamos a llamar así los operadores... ...nos marcan el precio y nos dicen... ...lo que les tenemos que pagar por estar en sus portales... ...y nos está descapitalizando... ...pongo un ejemplo... ...si yo tengo una habitación a 90 euros... ...y tú me llamas y me dices... ...para estar en mi portal la tienes que vender a 60... ...y me tienes que dar el 20... ...yo no puedo hacer nada... ...ni ser competitivo ni ganar dinero... ...¿qué va a hacer Festool? ...crear su propio portal... ...evitando que por lo menos el turismo nacional... ...tenga intermediarios... ...y que ese beneficio que se estaban llevando otros... ...se lo lleve el turista... ...podamos hacerle la oferta al turista... ...esas son algunas de las medidas que estamos tomando. ¿Invertir hoy en día en plataformas turísticas... ...de nuevo desarrollo... ...empresa arriesgada? Empresa muy arriesgada... ...y además con luces y sombras... ...soy sincera... ...porque competimos con otros grandes retos... ...pero yo creo que tenemos que estar ahí... ...mira luces y sombras tiene el sector... ...es un sector estratégico del que yo como tú espero... ...que la administración sea capaz de de verdad... ...tomar medidas estratégicas... ...porque sabemos que el valor de la cadena... ...la cadena de valores muy amplia... ...gana mucho dinero la gente no solo nosotros... ...y estamos intentando que esto sea así... ...riesgo todo... ...intentarlo, lo vamos a hacer. Hombre, el sector turístico en el ámbito rural... ...tiene una función importantísima... ...y es que es ligar... ...ligar las personas al territorio... ...si ya de por sí Extremadura es grande... ...la tifundista y medianamente despoblada... ...si todavía encima vosotros lo vais de los pueblos... ...¿qué nos queda? Mira, yo te digo una cosa... ...hay pueblecitos en los que lo único que existe... ...somos nosotros... ...la única actividad ajena a la tradicional de allí... ...del pueblo... ...somos los alojamientos, pequeños alojamientos... ...que estamos allí... ...y estamos luchando y además dejamos todo el beneficio en la zona... ...no somos las cadenas hoteleras... ...que ni siquiera tienen sus impuestos en Extremadura... ...y compran en comunidades de compra ajenas a Extremadura... ...incluso a España, compran a nivel nacional... ...nosotros consumimos el producto autóctono... ...empleamos a personas del territorio... ...y nos quedamos a vivir en los territorios... ...yo creo que merecemos un poco de mimo... ...merecemos que el gobierno mire hacia nosotros... ...con ese cariño y esa entrega que debe hacerlo ¿no? Bueno, pues desde aquí esperamos que esa mirada se produzca... ...y que esos proyectos ambiciosos que tenéis... ...y que habéis puesto en marcha... ...desde luego tengan éxito... ...porque, como reitero en esta feria... ...el éxito, tu éxito... ...el éxito de Festool será el éxito de todos... ...el éxito de todos, muchas gracias... ...seguimos navegando en Extremadura.com ¡Gracias!